Tenemos que, pues se sigue pagando, se sigue pagando a portales, a portales a modo que el que pues publica la información, tenemos aquí a un señor que se llama Discarra Rave Felipe de Jesús, que es dueño de un portal, se le han pagado 913 mil 500 pesos en lo que va de este año, 913 mil 500 pesos creo que se llama, ¿cómo se llama? Por punto nada, algo así, pero bueno, el dueño es Discarra Rave Felipe de Jesús, le aparece en una relación de cheques de 913 mil 500 pesos, y nos vamos a ir a una compañía de radio, que por más que la busco no la hayo, ahí si que me está fallando, pero está en Monterrey, ya me lo dijeron, se llama el Rey México S.A., se le pagaron 696 mil pesos, se le han pagado 696 mil pesos, y bueno, tengo aquí bastante, de hecho, de hecho, me llama mucho la atención, que en el tema del, del canal 7, al canal 7 se le han pagado 1 mil 933 mil 332, mientras a TV Azteca se le pagan solamente 464 mil, me llama la atención, no sé por qué, pero ahí está, y tenemos, nos podemos ir a, a algunos, o sea, se sigue pagando cuando tenemos carencias de dinero, cuando no tenemos a comprar patrullas, cuando hacen falta para colectores, y se le sigue pagando, este, a los programas de radio, por ejemplo, aquí tengo uno que se le paga 19 mil 575 al mes, y está otro que se le paga, eh, 15 mil 950 al mes, y está, bueno, hay un montón aquí, es un pagadero, a esta gente que tiene programas de radio, pero la verdad, yo sí eso lo critico, porque hay otros temas muy importantes, como es la compra de vehículos, como es el tema de que, o sea, hay gente que se quiere pensionar, hay gente que se está pensionando, se ocupa ese dinero para hacer esos pagos. Yo sí le hago un último llamado al síndico procurador, que, pues, está, oigo mucha atención a lo que estoy diciendo, cuando él es el que vigila, él es el que vigila, él es el responsable, él es el que debe de estar teniendo crédito, según el capítulo 5 del síndico procurador y de los regidores, que yo tengo, y no voy a permitir terminar con estos límites. Dice el síndico procurador y de los regidores. Artículo 39. El síndico procurador tendrá su cargo en la función de contraloría interna y la procuración de la defensa de los intereses del ayuntamiento, y tendrá las siguientes facultades y obligaciones. Asistir con regularidad y control a las acciones de cabildo, ejercer la representación política del ayuntamiento de los litigios judiciales en las negociaciones negativas a la sienta municipal, pudiendo nombrar procuradores judiciales en el ámbito municipal con arreglo de las facultades específicas, el ayuntamiento le dileguen. En términos de la reglamentación municipal correspondiente proponer o ratificar el normamento del personal a su cargo, vigilar que la recaudación fiscal, los procedimientos administrativos y el ejercicio de los recursos se realicen conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia, dictando las medidas preventivas de conformidad con los dispuestos por la reglamentación interior del gobierno y vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento. Todas aquellas que en las que el ayuntamiento le confía en sobre la reglamentación interior, el juez del gobierno con buenos acuerdos específicos que adopten con el propósito de que cumplan con las obligaciones y facultades cerradas en las tres fracciones arregladas. Entonces, yo sí le hago un llamado a síntico procurador para que si no sabía del tema de la gasolinera, pues lo chequen, porque es su responsabilidad y él debe estar pendiente de ese tema. Y hay cuatro juicios más, de hecho traigo cuatro juicios más que estoy investigando que se han perdido y el próximo ordinario hay que traer papel en la mano y ahorita por lo pronto es cuanto. Muchas gracias.